bienvenido a otro episodio donde hablamos todos sin filtro esta intro no hemos podido cachar con la intro bien esta intro es la mejor quiero que dejen en los comentarios que esta intro es la mejor porque la quiere cambiar no yo no la quiero cambiar es que siempre como que me sale hacer algo diferente entonces yo se supone que te haga la segundita y me quedo aquí la de que entro no entro pero ahí te la tiré y te quedaste como que porque te tuve que pellizcar antes de empezar el podcast aquí vas a encontrar distintos temas eso ella y esta noche vamos miramos el intro este fue el intro me gustaría que la gente se viera te quedaste pensando a ver si iba con la original o me iba a sacar una de la manga si yo dije yo es mío en que momento entro yo y que vení eh mija ya tu sabes otra otra semanita más estuvo bien chévere mi weekend y ya tu sabes estamos aquí otra vez eh metiéndole a lo que sabemos hacer un poco de calidad donde logramos todo sin filtro lo estoy tratando de convencer pero se me está poniendo resistencia es que como que no se no puedes tomar todavía no puedes ponlo muy rico porque quedamos de acuerdo en que íbamos a mostrar los vasos mira íbamos a mostrar los vasitos ellos estaban puestos en una posición y todo y ahí viniste a tomarte es que la cámara podrá apreciar bien lo que sale ahí al frente es que estamos puestos es que el color de es que a ver a ver aquí dice tiene un logo de Bernie sin filtro la producción se ha botado con nosotros un vasito al otro lado tiene los nombres estamos ahí estamos luciendo vasos yo estoy yo estoy lucia porque estábamos aquí estábamos a secas estábamos a secas lo que pasa es que éramos cafres bueno Bernie no yo porque Bernie se traía las botellitas de agua y yo me traía mi vaso grandote que es bello pero rosita pero nunca lo vieron no perdimos la calidad no podíamos perder el caché no podíamos perder el caché de la botella de Bernie eso cada vez que la cámara cambiaba todo me veía buscando agua pero ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos estamos lucios este es Bernie sin filtro el caballero aquí eh Mr. Bernie Castellanos Bernie sin filtro y la color A tengo mira mi vasito rojo este es Bernie sin filtro y la color A eso es así ese es el podcast de nosotros bueno ¿qué te traes? que me traigo nada nada bueno traigo tengo tengo algo bueno de que una pregunta que te quiero hacer pero quería esperar un poquito ¿en serio? pero viste viste todas las cosas que están pasando en PR con lo de Luma y está pasando algo que me da gracia porque vamos a hablar de algo pero primero quiero ver viste que revolvó ahí con la leche en Puerto Rico no cuéntame yo sé que tú no sabes yo sé que tú no sabes pero tampoco quiero indagar mucho en el tema porque el tema todavía está abierto pero quieren cerrar este pero que es lo que pasó con la leche en Puerto Rico quieren cerrar la Suiza Daily y en Puerto Rico ¿en serio? sí es que están teniendo muchos problemas económicos o sea hay un mucho acuérdate que el gobierno tiene chavos envueltos ahí y todo lo que sea gobierno en Puerto Rico ya tú sabes lo que pasa wow son los mejores y quieren cerrar la Suiza Daily pero es que están teniendo ahí ahora mismo ahí tienen un paro ahora mismo ahora cuando estamos hablando de esto ya el paro pasó pero parece que lo que quieren es cerrarla y sí hay escasez ahora mismo de leche en Puerto Rico increíble pero ya tú sabes que hay escasez de esto y quería quería hablar contigo de 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 algo en específico este como como las personas de nuestra es que esto es gracioso este tema va a ser es que este tema yo sé que va a chocar va a ser bien polarizante no vamos a no voy a hacer un libreto y a pretender que no sé de lo que vamos a hablar hoy porque yo me tuve que preparar y yo después voy a contar por qué yo sé que tú tuviste que preparar pero yo quería hablar de quería hablar como las personas como las personas a nuestra edad cuarentones y cincuentones ustedes decidan como las personas se están enamorando hoy en día como las personas están buscando como es la búsqueda ahora mismo y hablando y hablando después de de después de de lo que pasó en el 2020 pues no quiero mencionarlo por cuestión de que nos pueden nos pueden exacto del paro del paro nos pueden dar un strike aquí pero eso que ustedes usaban las mascaritas que se usaban ya usted sabe lo que usted vivió este después de eso como las personas se están enamorando cuáles son los cuáles son los dating apps que las personas están utilizando y cuáles son las maneras que las personas se están enamorando de allá afuera porque yo encuentro que después de eso todo cambió todo cambió como que después de ese entonces todo cambió porque todo se tenía que hacer más electrónico por el issue de la distancia de la distancia eso ahí como que yo noté que cogió un auge bien grande los dating apps los online dating hoy queremos hablar de online dating que fue que como todo cambió que fue lo que pasó bueno pues pasó que teníamos que distanciarnos que no podíamos estar en un mismo sitio juntos y eso y la gente empezó no empezó porque el online dating lleva tiempo ya pero yo diría que después de ese suceso que tú estás diciendo agrandó se puede decir la palabra o se cogió más auge el enamorarse con el tema este del online dating pero ese tema bueno bueno yo no soy una experta en eso te quiero decir porque a mí me da un trabajo pero hemos tenido hemos tenido vivencia tengo yo la voy a tirar adelante tengo tengo dejemos vivencia tengo una tengo una pero eh es porque yo soy quien soy y a mí a mí se me hace difícil qué sé yo como a mí se me ha hecho difícil eso yo entré yo en ok qué aplicaciones son las que hay me preguntaste ahorita de las que yo he escuchado no es de las que yo uso de las que yo he escuchado está Tinder que esa es bien fuerte yo no me he atrevido porque las historias que yo he escuchado de Tinder son bien fuertes está Bombo en esa me atreví cuál es esa yo no me sé esa pues tú sabes que yo estaba viendo el show esa sí que no la conozco yo estaba viendo el show de Ellen DeGeneres cuando todavía estaba aireando y ellas estaban hablando de de esa aplicación y en ese momento yo estaba soltera y me dio con abrirla y la abrí no tuve suceso pero cómo cómo te fue cuéntame qué fue lo que pasó fíjate esa no la conocía me dejaste pa' te voy a contar pero te voy a contar primero para yo resumir lo que me preguntaste de las que yo entiendo que hay está Tinder está Bombo está Match que en esa fue la 21 experiencia que tengo está Match está ChristianMingle.com creo que es que se llama que es para gente cristiana me parece que así es que se llama y estoy confundida tú me estás diciendo que hay un hay un dating app cristiano Bernie sí sí para ti dónde es que yo estoy viviendo y si abres una abre de esa porque chacho yo no sabía yo no sabía de eso sí voy a buscar el tema y si no es el que dije lo voy a poner bien en los comentarios después pero creo que así se llama fíjate pero no está bien como se llame las personas van a buscar pero pero no sabía que eso existía sí pues si tú quieres buscar a alguien que tenga las mismas creencias que tú tienes tú eres una persona cristiana pues mira no quieres es que muchos de estos dating apps que de eso vamos a hablar después más a fondo mucha gente se conoce para establecer una amistad o para establecer una relación o para irse a tener un encuentro rápido fíjate ahora tú que hablaste de esto hay un bueno qué pena que no me sepa el nombre pero hay un hay un documental ahora mismo en netflix ajá que se trata de un dating app que las personas utilizaban antes de veras en los 90 en los 90 2000 por ahí que usaban y salió un montón de información es un documental que hay en netflix te voy a averiguar el nombre pero está bien bueno está bien bueno está bien bueno pues hay otra que se llama fetch ajá eh está el dating app de facebook que ese también una vez como que lo traté eh y no fíjate ese es más friendly ese es más friendly pero antes de yo empezar eh contar mi vivencia ajá mi única vivencia aquí vamos a hablar de lo que han han dicho mis amigas y y experiencias porque yo sí he escuchado un montón de cosas tú Bernie ajá sin filtro sin filtro soy así me dicen tú tienes algún dating app en el momento sí tengo el de facebook es el único que utilizo no utilizo para la fanaticada Bernie es el único que utilizo porque es que de verdad que eh para ustedes las mujeres es muy diferente que para nosotros los hombres para ustedes las mujeres todos se lo ofrecen los dating apps de ustedes las mujeres son gratuitos no pues fíjate yo tenía pensado que para ustedes para los hombres hay que estás incorrecto o no no fíjate y te voy a contar eso fue parte de mi experiencia o de verdad ajá pero antes de hablar de mí vamos a seguir hablando de ti bueno yo yo sí he tenido un dating app y has ido y has ido a algún date de de la aplicación sí y te puedo decir tú sabes que lo único que me ha gustado de la aplicación es porque la tengo actualmente lo único que me ha gustado de la aplicación sinceramente ha sido que he podido conocer y ahora ven y dices amistades me he quedado con un par de amistades porque si lo he hecho si lo he hecho claro que sí claro que sí he tenido buenas amistades como otras personas que he hablado y este no sé yo en una en una conversación tú puedes mano una conversación frente a frente a una persona yo creo que tú puedes saber tanto que de ahí ya tú sabes cuándo tienes que partir cuándo tienes que correr y si es esa cuándo tienes que correr ver ni virarse por eso tienes que correr ya tú sabes de en una conversación ya tú sabes pero por eso me gusta más conversar más en el lab ok por eso me gusta eso porque lo único que me puedo quejar de esa aplicación que es la única que tengo la de facebook porque hace años atrás yo me acuerdo cuando yo abrí alguna que se llamaba badú badú era que se llamaba algo así pero era demasiado al garete y no me gustaba ajá no me gustaba pero esa puedo tener una conversación con personas ahí y lo único que no me gusta es que no te no te alerta cuando alguien te escribe es que de casualidad sí como que no tiene una alerta pero si a mí me a mí hay un sitio yo después te voy a mostrar ah no pero déjalo así donde están los mensajes tú sabes que se ve más interesante cuando alguien me escriba yo le escribo cuando pueda y fue cuando en realidad es cuando lo vi no es guille pero es que tú sabes que es lo que pasa que yo no estoy pendiente a eso tú sabes ese no es el centro ese no es el centro de mi vida yo te entiendo si apareció alguien apareció pues bien y si no pues yo te puedo abrir la mía diantre yo no iba a decir esto y a rayos yo quiero ver ya me dio curiosidad abre abre porque es que no 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 o sea ay dios como digo esto de que no se me ha sorprendido esto aquí es sin filtro sí estoy así como que no venga a tratar de taparlo no pero no lo que te iba a decir este nene lo que te iba a decir era que yo te puedo abrir la mía y van a ver como ciento y pico de mensajes y no es ah sí sí porque los hombres son no 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 es diciendo eso ni nada que sea solicitada ni nada es que es el tiempo que yo no la miro o sea yo en realidad yo la abrí y no la miro pero en realidad los hombres son mucho más alcorosos que las mujeres los hombres son más y yo me apuesto a lo que sea que en 20 o 30 de esos mensajes que tienen te están pidiendo fotos al garete porque así son los hombres los hombres son medio alcorosos sí horrible en cuanto a eso los hombres se tiran a veces una sabes yo tengo conversaciones con mis amigos y hay veces que me dicen cosas que yo me quedo y a la mujer por lo menos a mí no me gusta el hombre presentado que rápido te mande una lo peor que tú me puedes hacer a mí ya que estamos hablando de esto lo peor que tú me puedes hacer a mí es mandarme una foto entonces lo peor es que uno sabe que esa misma foto se la han enviado a 7500 esa foto está ahí mamacita esa foto está estambaya cada vez que una de estas toma 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 exacto pues mira yo te voy a contar yo abrí una ¿verdad? la de match yo abrí la de match sea la madre eso no es malo se lo puedo decir yo estaba al lado de una compañera de trabajo en aquel momento y ella me dijo paga paga porque nosotras pagamos paga porque al mes es una porquería y entonces si pagas pues tienes acceso porque si no pagan en esta aplicación no pasa nada o sea no vas a ver nada pues mejor búscate otra y yo pero yo no quiero pagar para esto ella estuvo ahí 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 yo dije pues ok mira cuando yo metí el pago en vez de hacerlo mensual te cogió 6 meses de cantazorra madre yo estaba tan histérica que eso pasó y que yo hacer un pago por eso que by the way no vuelvo nunca en mi vida eso fue de que un error pero estaba tan molesta que ni la miré por yo no sé ni cuánto y cuando miré pues habían inquiries ahí bueno aparentemente para esa aplicación como único te mueves hacia adelante de poder ver mensajes y cosas es pagando en ese específico en cuál en match si alguien tiene una experiencia distinta escríbanlo en los comentarios interactúe con nosotros porque yo no estoy diciendo que yo soy la más que sé y mucho menos de este tema pero conocí a alguien conocí a alguien cuéntame más conocí a alguien fuera conocí a alguien fuera de mi cultura y yo estoy acostumbrada a que todo el mundo y no es porque he querido yo he querido expandir o en algún momento si yo estoy ready para conocer a alguien más pues me gustaría no tiene que ser puertorriqueño porque todo yo nada más yo nunca he estado con alguien que no sea boricua ¿verdad? pues ¿qué pasa? que yo dije bueno pues déjame ver e irme fuera de mi cultura y entonces pues salí con una persona pues mira no fue horrible porque cuando salí era quien dijo que era ¿verdad? intercambiamos fotos fotos decentes by the way intercambiamos fotos decentes y él vivía en Tanta porque en ese app en específico se pueden intercambiar fotos si te digo cómo fue que la intercambiamos se me olvida yo no sé si fue que él me pidió mi número y pues yo creo que fue así hablamos un tiempito y me dijo mira yo te quisiera ver yo no hablé tanto tampoco es que me interese invertirle tanto tiempo yo no le encuentro la lógica pero hay mucha gente que sí de invertirle tanto tiempo para entonces después conocerse para mí que vamos a conocernos primero y después si nos interesa pues entonces a eso es a lo que yo me refiero que yo prefiero conocernos rápido testear un poquito y qué sé yo pero me gustaría o sea lo que yo estoy buscando en una persona cuando yo hablo es que quiero quiero conocerla saber un poquito cómo es que se expresa y cómo es que habla exacto claro sí y eso más o menos tú lo tienes cuando la tienes de frente a la persona es lo que yo pienso también pues en mi caso pues yo hablé un tiempito con él pero poquito vi que era un tipo cool y cuando me dijo mira yo soy de Tampa pero viajo a Orlando a veces para descansar y no sé qué me quedo en un hotel yo voy a ir el fin de semana quieres encontrarnos y claro está uno tiene que con seguridad yo tenía una amiga mía que ella me daba su location y cada vez que ella salía en uno de estos apps me haría en pendiente la location y yo oh my god y yo ahí tensa que no le vaya a hacer nada a mi amiga la location pero anyway yo tomé las debidas precauciones nos encontramos en un sitio público y bueno súper chévere él me había enviado una foto él era o sea no estaba ni más flaquito ni más gordito de la foto no estaba ni más bajito ni más alto de la foto era normal lo que yo vi que eso es un plus como que quiero estar bien consciente de poner fotos realistas porque después que no vean a uno y te digan qué feo eso es bien y más y más ahora con los filtros exactamente pues nada nos conocimos y fíjate que salimos nos encontramos esa noche y después yo me fui a mi casa y como que me pareció cool y después él siguió como buscándome la vuelta a mí como que no fue algo que yo dije que yo quisiera hacer otra vez pero cuando la persona es nice conmigo también y como él era como que bien cool me invitó a salir y me invitó a un sitio que yo nunca había ido bien chévere y yo dije bueno pues ok vamos pero cuando salí y entonces ya era la segunda cita y entonces como que quería despedirse de otra manera y qué sé yo que se me hizo súper difícil porque no estaba el click a mí y creo que tú y yo yo creo que yo creo que no estaba ready a lo mejor tú sabes que ahora ahora esto fue hace tiempito verdad porque yo creo que tú me habías contado algo de eso ese mismo día yo creo que tú me llamaste me estoy acordando te acuerdas que una vez tú me llamaste y yo te dije ah estoy en una cita bueno la cosa es que cuando nos vamos a ir es que honestamente yo analizándome no me gustó no me gustó porque si a mí me hubiera gustado pues como que uno hubiera estado más abierto un besito o algo pero no yo como que no estaba yo como que no estaba en esa esa fue mi venta y única experiencia yo salí con la intención de hacer un amigo más él en esa cita como que quería otra cosa y ahí yo no y pum cayó la piedra cerré la pagué para esa experiencia y lo cerré porque como que no esperaste que pasaran los seis meses marín si quedaban te quedaban un par de meses pagaste por seis meses te encantaba la idea ay no pagaste por seis meses y lo usaste más que uno no puede ser lo usé más que uno no ¿sabes qué es lo que pasa? que a mí me da a mí me da como tensión o me produce un poquito de ansiedad estar en esta swiping 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 no 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 yo me siento que estoy juzgando tanto pero mira tú sabes qué es lo que pasa pues a ustedes las mujeres es un poquito más difícil digo la mujer que no está acostumbrada porque hay mujeres que son expertas unas pro son unas pro son unas pro pero tú sabes qué es lo que pasa ahora mismo por eso es que por eso es que yo te dije al principio que yo he sacado amistades de el app ok he sacado buenas amistades porque cuando llego al momento de la conversación cuando veo esa persona de frente no no se trajo los 20 filtros que usó ay no o sea ya yo vi otra cosa no de verdad es algo bien wow mano es algo bien serio porque es que están abusando un poquito de los filtros so está bien no es la persona que yo pensé que era y que se yo pero tú sabes que la persona ha tenido tantas buenas conversaciones y como que interesantes sus conversaciones que prefiero tener una amistad pero yo ahora a mi edad yo puedo decirle tú sabes que yo no quiero tener nada serio contigo pero si podemos tener una amistad y la persona que sabe que tiene que puede puede apreciar que yo le diga eso pues se queda de amistad y la que no pues se molestó y se fue y conmigo está bien no hay problema eso es lo que pasa que contigo está bien yo tengo que encontrar ese balance donde yo me pueda yo a mi se me hace difícil decir no o decir si la persona viene con una intención turn them down como que como que no sé no es no estar de acuerdo se me hace un poquito más difícil que a ti estoy aprendiendo a hacerlo estoy consciente que estoy mal que es algo que tengo que hacer porque ya a mi edad uno tiene que y yo hablo claro lo que pasa es que a veces me da como pena o cosas y tú estás muy bien que si tú le dices a una persona mira esto es y si te gusta bien y si no también that's you y a ti te funciona y eso yo te lo admiro porque yo tengo que si pero es que esto Mariana esto no es algo que yo empecé a hacerlo ayer tú me entiendes esto me esto me esto ha ido tú me entiendes he practicado un poquito esto en cuestión de que de hablar más claro a las personas porque antes no antes por eso es que yo he tenido conversaciones con mis amigos y hay veces que yo le digo tú o sea los hombres tienden a mentir para llevar a una mujer a la cama porque lo tienden a hacer y esto son cositas que que no todo el mundo tú me entiendes admite porque los hombres si lo hacen pero tú sabes que ahora mismo yo me encuentro un punto de mi vida que me gusta hablar claro seguro sabes me gusta ir con la verdad mira este tú sabes que no creo que podamos llegar a hacer nada pero tú sabes que me interesa las conversaciones contigo me gustaría tener una amistad contigo hoy en día yo sí lo puedo hacer seguro antes no pero hoy sí eso me gusta entonces los dating apps lo que está pasando mucho es que las personas no no están hablando claro no están hablando claro o sea ponen muchas cosas ahí que tú ustedes y nosotros mira por lo menos en el dating app este de facebook facebook mano las mujeres tienen que entender que nosotros jamás somos iguales que ustedes entonces las mujeres escriben algo así de grande de su vida y nosotros nos importa poco nosotros vemos más la foto que lo que ustedes escriben las mujeres vienen y escriben las mujeres escriben un mamotreto ahí que diría rayos escriben todo eso ahí nosotros como que es como que nosotros no leemos eso nosotros vemos la foto que dice fue una muchacha que visualmente atractivamente nos gustó pues ok vamos a sabes pero no es como que las mujeres escriben demasiado y a nosotros nos importa poco que tú crees de eso yo creo que definitivamente el hombre es de Marte y la mujer es de Venus bueno sí definitivamente yo sé que porque nosotras somos más detallistas nosotras pensamos en nuestra ingenuidad o la mayoría de nosotros que sí que ustedes van a leer eso porque el app te conduce a poner todos esos detalles no lo leemos no lo leen no lo leemos y pues y yo le he preguntado a 20 de mis amigos y tampoco no lo leen no pierdan el tiempo chicas no lo leen no lo leen no es que no específicamente no lo leamos pero es que hay veces que tú tienes que nosotros por lo menos yo leo algo que sea más simple ahora si yo veo algo así de largo te voy a leer el titular y nos vemos pero así tú eres con los mensajes de texto también sí porque es que no como que no me gusta estar si a Berlín se le escribe un testamento te ignoró te ignoró te digo mano resúmelo resúmelo y te voy a hacer te voy a prestar tienes toda mi atención pero si escribes un mensaje demasiado muy largo es como que para qué para qué llegar a eso pero tú sabes que el online dating ha venido a cambiar lo que es el tema de las relaciones porque a lo mejor a ti y a mí no nos hace tanto sentido yo no lo estoy cerrando yo no lo estoy cerrando simplemente en ese momento se me hizo difícil y esta parte de estar swiping a mirar el que sigue el que no yo no sé por qué a mí me causa como que lo hago y en un ratito y me quiero salir me siento overwhelmed y como que me quiero salir de eso ya pero el online dating vino a cambiar y a revolucionar el courtship el dating bueno yo le puedo ver el positivo que te da break si no son personas impacientes como nosotros que queremos ver a la persona right away te da break a tu poder también hablar con la persona es que yo encuentro que ahí es como que un alma de doble filo porque es bueno que tú puedas saber todos los detalles de la persona para saber si te gusta y si la quieres ver y no sé qué pero si en ese si en ese transcurso tú te enamoras de la persona y te ilusionas tanto ¿entiendes? entonces después la ves no es lo mismo cuando la veas porque vamos a hablar de eso vamos a hablar de la vista sí pero es que está bien pero eso fue que dedicaste demasiado de mucho tiempo exacto pero es que es lo que hacen ahora mismo la gente está eh válgame yo tengo amigas que ellas están todo el tiempo y eso es una emoción recibir un mensaje y están todo el tiempo comunicándose aunque ahora es que yo creo que eso es algo esa ilusión un poquito más de mujeres las mujeres se ilusionan un poquito más con eso claro tú me entiendes el hombre es visual y las mujeres del oído sí las mujeres se ilusionan más con un mensajito texto un detalle todo lo otro es verdad pero tú sabes que lo que pasa en cuestión de dating app que eso es lo que estamos hablando es como que tú tienes que tener cuidado tú no puedes poner todas tus emociones en una persona que tú no has visto de frente tienes que verla eso es el hombre pero es que también las mujeres tú no puedes poner todo tu empeño ahí en una persona que tú no has visto de frente ¿cómo tú sabes si es la persona real? ah bueno pero bueno catfish pero eso es un tema eso son otros 20 pesos pero ok en el dating app tú tienes que tener cuidado también y ustedes las mujeres se tienen que cuidar mucho más porque eso está allá afuera la gente ahora mismo con el AI hasta los tipos están metiéndose usando los filtros y todo porque no y ahora que estamos hablando y ahora que estamos hablando de eso es bien importante que recalquemos que si usted oye y yo tengo historia de amigas mías que ha sido una buena historia y una buena experiencia que han tenido pero antes de entrar en esa historia quiero abundar en el tema de que lo que yo dije ahorita es bien importante hacerlo de una manera segura porque hay que prestar atención en los teléfonos que no esté en location prendido para ciertas apps porque tú no sabes qué loco se te aparezca hay que dejarle saber a alguien déjale saber a alguien especialmente las mujeres mira déjenle saber a alguien me voy a ir a una cita ciega voy a estar en tal sitio porque uno nunca sabe porque allá afuera también está el loco que hace orillas como hay buenas experiencias también las hay malas hay que tomar medidas de precaución si tú decides hacer eso ya tenemos que tienen que estar bien precavidos con las cosas que hagan y las personas que conozcan y traten de cuando tengan una cita que vayan a conocer a alguien digo aquí somos adultos y todo yo me imagino que las personas saben cuidarse pero háganlo en un sitio más público o sea una amiga que esté velando lo de afuera o algo porque la cosa no está fácil allá afuera pero volviendo al tema de los dating apps este es un poquito controversial el tema porque es que mano las cosas que se están viendo en los dating apps no pero chegueate esto yo me puse a hacer un research ¿verdad? y dice aquí mi nota 72% de las personas con internet entiéndase personas que están en dating app 72% de las personas con internet están en una relación y 36% solamente de los que no tienen los que no tienen internet están en relación so de un 100% 72% son la gente que están online dating y que tienen internet y recursos y 36% de las personas son personas que no tienen internet que lo están haciendo via de escuela para que tú veas cómo los dating apps ahora mismo están es que mano es que yo digo que no no hay nada mejor que conocer a alguien presencialmente yo digo que eso es lo mejor eso es lo mejor para mí para ti para mí es lo mejor porque es que ver cómo una persona se expresa cómo hablar los valores todo esto tú lo conoces cuando tú hablas con una persona porque en un dating app tú puedes escribirle ahí eso aguanta lo que tú quieras eso es por eso es que a mí me gusta más presencial presencialmente hablando con las personas es mucho mejor lo que pasa es que yo creo que también la gente es tan práctico perdóname tengo la garganta hoy es tan es tan práctico tú poder recurrir a tu teléfono y hablas con alguien la persona está en la misma disposición que tú están de acuerdo en que eso es lo que van a hacer así se van a conocer a veces el varón por tendencia casi siempre el varón es el que paga en las citas yo soy una de las pocas chicas que yo salgo y yo soy orgullosita yo salgo y yo voy a sacar mi tarjeta si tú quieres ponerlo y no me dejas ok pero yo pero esas son algunas pero quizás para los hombres es un poquito más práctico vamos a conocernos primero para ver si yo quiero invertir en esa relación porque esa es la realidad suena feo pero esa es la realidad y es como más práctico a veces mejor que salir con 70 mujeres y pagar 70 restaurantes pues vamos a ver quién es la que me gusta de verdad y a esa saco quizás puede ser sí es verdad la tiene que conocer primero pero es fuerte también para un hombre conocer a 10 mujeres y salir con 3 y estar pagándolas cada una para que sale también ¿sabes? porque la primera a lo mejor no le gustó se fue con la segunda la segunda tampoco y la tercera a lo mejor fue la que le gustó pero tú sabes que lo bueno de esto es hablar claro desde el principio yo escribiendo por el dating app yo he terminado con personas ahí lo he dejado ahí con relaciones que no he empezado las he terminado ahí mismo hablando hey mira ¿sabes qué? yo creo que yo creo que lo de nosotros no va a funcionar no va a ir para ningún lado es mejor dejarlo aquí y lo he dejado ahí voy a practicar eso yo creo que lo de nosotros no va a funcionar es mejor dejarlo aquí dejarlo aquí porque es que tienes que dejarlo ahí ¿para qué vas a seguir invirtiendo tu tiempo? el tiempo de una vida ya sé que es valioso es muy valioso es valioso no podemos estar invirtiéndoselo en una persona que sabemos que no vamos a ir para ningún lado con ella pues vamos a dejarlo ahí ¿sabes qué? pero si funcionó como amigo está gufiado que a lo mejor esa persona tenga unas buenas conversaciones y vamos a seguir como amigo y por eso es que yo digo que sí me ha funcionado para conocer personas y tener amistades y hay muchos escanes allá afuera también porque hay muchas mujeres que tienen ponen sus redes sociales en los dating apps ponen las redes sociales y cuando tú vas y chequeas las redes sociales es que la mujer tiene 20.000 seguidores seguidores y lo que está haciendo es buscando más seguidores oh my god si lo están haciendo lo están haciendo porque yo lo he visto lo están haciendo lo están haciendo y están jugando con eso increíble cuando yo veo en el dating app algo de instagram que eran escritos yo digo si porque quien en su sano juicio va a soltar sus redes y sus contactos eso tiene sentido acuérdate que hay muchas mujeres buscando aceptación allá hay mujeres que le gustan se mueren por el like o sea se ponen a ponerle la foto esto lo otro porque quieren el like quieren la aprobación de otro hombre porque eso es lo más que están haciendo y eso se ve demasiado demasiado allá mira esta otra esta otra notita que cogí estudiando las personas aprenden tanto y tan rápido y esto me hace mucho sentido dice las personas aprenden tanto y tan rápido de la otra en los dating websites que cuando se conocen a veces ya no tienen ni de qué hablar eso es cuando invertimos mucho tiempo porque invertiste demasiado mucho tiempo pero es que es que oye si tú conociste a alguien que te gustó su manera de ser y de casualidad no mencionaron de dónde era eso se veía más antes que ahora y seguiste hablando con la persona y la persona te encantó y de momento vive lejos pues hay un montón de conversaciones que tú tienes porque ya te cae bien ya quieres seguir hablando con la persona cuando tú dices que vive lejos es que la distancia donde vive la distancia sí la distancia pero entonces ellos se dedican a ay eso antes se daba mucho antes yo hablaba mucho por teléfono cuando estaba el teléfono ah muchachos sí cuando que no era en celular ni nada uno no lo escribías en la computadora pero hablabas por teléfono un montón y antes conocía gente también por teléfono el cable estaba bien estirado bien brutal y tu mamá te decía ah la engancha que tengo que llamar a la fulana así mismo pero es verdad lo que dicen porque tú y yo lo estamos razonando de un punto de vista de que ah no casualmente nosotros dos coincidimos con esa misma opinión de que a nosotros nos gusta conocer a la persona rápido pero cuando hay personas que o porque son más tímidos o porque no tienen quizás los recursos por cualquier razón que sea se tardan en conocerse más sin embargo siguen hablando hablan tanto y de todo antes de decidir y hay gente que no se siente cómoda porque yo me también es que yo no tengo tanta experiencia pero yo me tengo que sentir cómoda para poder encontrarme pero ahí hablan y hablan y hablan y hablan se conocen se llevan brutal y de momento están de frente Coqui pero como que tú no tienes que hablar con una persona hermano si siempre hay 20 bueno eso también es que eso también es un atributo que tú buscas en una persona que tú conozcas exacto que tenga tema de conversación porque si tú te pones a conocer a una persona y no tiene ningún tema de conversación es un poquito duro pero eso eres tú allá afuera está el que el hombre que no eres como tú que es más tímido que le gusta tener una mujer que sea más apaciguada entonces ellos van un poquito más lento ¿entiendes? eso eres tú pero hermano un buen tema de conversación siempre es como que bien interesante es como que tener un buen tema de conversación es como que es bien hermano a mí me encanta tener conversaciones con una persona que que no hay veces que yo tengo conversaciones con amistades que no nos vemos pero hermano hay tanto tema que hay veces que le digo mira tengo algo que hacer hablamos luego porque porque son temas tener temas siempre tener un tema bueno de que hablar eso es súper importante eso es pero ven acá ok vamos a hablar me vas a entrevistar ahora si quiero entrevistarte si si tú inviertes un poquito más de tiempo porque tú y yo no lo estamos haciendo de la manera que yo quiero que tú sepas nosotros no estamos bregando los dating apps de la manera que yo porque lo que tuve fue una experiencia y tú casi no tienes pero porque tú dices yo lo digo así porque lo que yo he escuchado allá afuera es que la gente se tarda más en conocerse y le mete más tiempo invierte más tiempo en hablar con la persona pero yo creo que eso está mal eso es lo que pero eso eres tú pero la tendencia de cómo se hace el online dating es que se chatee y se chatee y se chatee hasta en un momento dado se conocen ahora la gente está un poquito más aventada y yo puedo entender por qué tú lo dices yo pienso igual que tú pero yo tengo yo tengo amigas que no se sienten cómodas dando el número oyéndose a una primera cita así sin conocerlo bien ellas no lo hacen ellas están ahí por las razones correctas porque quieren encontrar ¿verdad? un compañero y ellas quieren conocerlo bien antes de encontrarse si se mandan fotos pero ellas evitan las llamadas FaceTime porque ellas quieren que la relación sea basada más en los pensamientos en las costumbres realmente conocer pero tú sabes que tienes claro que el hombre no es así ¿verdad? bueno me lo estás dejando no lo estás dejando más que claro chicas no pero tú yo te estoy preguntando si tú sabes que el hombre no el hombre un poquito tiende a ser un poquito estoy hablando por bastantes personas que conozco pero el hombre no tiende a esperar tanto por el número de teléfono a lo mejor te va a ver como ah esta no quiere nada en serio y el hombre dice que no es muy bueno para la próxima para el próximo el hombre tiende a ser así un poquito más rough en cuanto a eso sí 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 porque tú pero también está brutal hermano porque tú como mujer tener que darle el número de teléfono y tú no sabes si este tipo es un loco yo no sé lo digo está brutal también por darle el número de teléfono y tú no y es que también es que bueno es que la salud mental allá afuera está exacto de verdad porque es que hermano tú sabes que yo soy del tipo de persona que a mí tú me puedes dar tu número de teléfono y si tú me dices a mí que no te vuelva a llamar tú cuenta y jura que yo no te voy a volver a llamar pero eso eres tú pues ya es verdad eso eres tú Bernie es orgullosito no no es orgulloso tú sabes que no es orgulloso es cuestión de que hermano tienes tus morales donde tienen que estar pero tú también tienes que respetar a la otra persona ya te está diciendo que no lo llame nada pero Dios permita que muchos varones escuchen esto y entiendan que un no es un no es un ya es que hermano porque lamentablemente no es así y te voy a decir una cosa hay hombres que mientras más difíciles tú se las pones más te insisten más te insisten hay hombres que mira está entre en online dating y el dating regular cuando tú conoces a alguien en la calle hay muchas cosas que pasan y una de las cosas que pasan es que hay mujeres que juegan eso lo estábamos hablando los otros días tú y yo tiran una indirecta a ver hay veces que están en una relación y dicen déjame lo voy a dejar para escarmentarlo y después se dan contra el seto porque lamentablemente el hombre dijo ah pues tú me dejaste pues bye pero hay hombres que no hay hombres que les gusta que son hijos del maltrato que eso es lo que están acostumbrados y les gusta no entienden que un no es un no pero eso tiene que ver mucho con la capacidad de la persona claro pero acuérdate que hay muchas capacidades allá afuera no todo el mundo tiene la misma mentalidad que tienes tú pero también hay muchas mujeres que les gusta jugar porque yo yo conozco mujeres casadas que están en los dating apps están en los dating apps casadas y su carta de presentación es mira yo estoy aquí pero yo soy casada y lo que quiero es tal cosa no hay muchas que no pero te lo dejan saber que son casadas y tú como que mira ¿usted cree que yo me voy a meter en este revolú? porque tú eres casada tú sabrás jugar tu juego pero yo no voy a jugar tu juego estás equivocada yo no me voy a meter contigo porque tú me digas a mí que tú eres casada y que no no sé hasta aquí llegamos mira yo he escuchado de estas aplicaciones yo he escuchado que y especial creo que donde mayormente se da en Tinder que es una de las más fuertecitas y es alcorosa pero que ahora mismo varones y mujeres que he tenido esta conversación te dicen que hay mujeres y varones también pero en este caso que hay mujeres que te dicen esta es mi foto soy así lo que quiero es esto mira a ver si te gusta así está el dating world de ahora en muchas de las ocasiones con esto yo quiero pensar que estamos a la buena que nos estamos conociendo pero la otra cara de la moneda que yo no veo porque no la busco porque no soy yo es esa de que hay mujeres mira esta es mi foto y yo lo que quiero es tal y así viceversa así es como está la cosa la cosa está la cosa está un poquito dura yo no me atrevo a abrir esa porque fíjate de esa y realmente puede que me equivoque pero de esa donde más cuando mis amistades y eso me han hablado de dating apps esa es como que la que tienden a decirme que es la más alcorosa yo tenía una amiga que salía una vez en semana con un amigo distinto de tinder y no era que se iba tú sabes a hacer lo peor pero y ella se hizo de un montón de amistades y yo le decía pero donde tú y yo siempre decía en mi mente diandres yo no donde porque no es algo que yo veo que es normal que tú de momento tienes tantas amistades varones y así voy a ser con fulano mira venga y que hizo amistades está como tú hizo amistades buenas con nada que ver yo he sacado créeme lo que he sacado buenas amistades que de verdad en realidad he conocido buenas personas amistades que no me arrepiento son han sido buenas personas chéveres y hemos tenido buenas conversaciones y hemos salido a comer un par de veces amistades porque yo lo puse claro desde el principio exacto tú sabes que no te estoy prometiendo nada quiero quiero tener una buena amistad contigo y fíjate muchas personas tú sabes que lo que pasa que yo mayormente soy un yo soy una persona que a mí no me gusta eh mano eh eh he tenido mucha contradicción con esto porque mucho hablando con amistades a mí me gusta siempre este conocer personas de más o menos mi edad ok a mí a mí la mujer tiene que tener de como tú me entiendes de 40 barrigas o sea una yo no podría salir con una pero tampoco es que está bien cerquita tu edad si son 40 pero hey 40 yo tengo 52 a 40 40 está bien yo considero que está bien 12 añitos yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí está bien porque yo en verdad sí a los 40 las mujeres yo siempre critiqué mucho me acuerdo porque yo siempre criticaba mucho tú sabes algo tú sabes que las personas criticamos a veces pero yo criticaba mucho ver personas tú sabes personas mayores con nenas de 22 23 pero tú sabes que yo yo estuve escuchando yo estuve escuchando un día un podcast de este tipo que parece no sé cómo decirte que es porque a mí me parece en sus comentarios a mí me parece muy machista las cosas que dice pero él dice un día estaba diciendo en el podcast que conocer muchachas de 25 en adelante es mejor porque las mujeres a esa edad están menos menos dañadas que las mujeres mayores yo me quedé como what dañada en el sentido que no tienen tanta malicia como las mujeres mayores y yo me quedé como que wow qué comentario tan machista pero yo dije hermano es que el que le vaya bien con una nena de 25 yo no puedo salir con una muchacha que esté más o menos cerca de la edad de una de mis hijas ¿me entiendes? sería para mí sería devastador salir con una muchacha así digo uno nunca mira y tú sabes que uno no puede juzgar y uno nunca puede decir de esta no aguanto claro que no claro que no pero bueno lo que pasa es que tú estás buscando a alguien si yo no sé si tú estás buscando ahora pero estás buscando a alguien que sea compatible contigo y la realidad es que la compatibilidad hay casos que se pueden dar donde un age difference donde una diferencia de edad sea muy pronunciada hay casos pero no creo que sean muchos pero lo normal es que venga con una persona que más o menos tenga la misma edad de uno pues claro porque digo es también el hombre también porque mano yo te puedo contar 20.000 historias aquí de los dating apps de personas que conozco y han tenido han tenido experiencia y yo me quedo como que wow mano esto casi casi es una película de horror pero bueno pero es tan quiero que me cuentes así que vete pensando pero están las malas y también están las buenas porque tú te acuerdas la amiga de la amiga de nosotros que conocimos en el barbecue que te cayó súper chévere ok este ella y el esposo se conocieron en un dating app y ella me dijo eso el sábado que fuimos para la playa ella me estaba contando yo dije mira vamos a hacer este tema se van a casar yo dije mira vamos a hacer este tema quiero coger opiniones de mis amigas porque mis amigas han tenido mucha más experiencia de lo que he tenido yo en un dating app es que yo soy media miedosita y como que lo abro y me quito pero tengo amigas que no que ellas le someten y tienen historia pues una de las amigas fue ella ella me dijo mira yo abrí el dating app lo conocí nos empezamos a conocer nos conocimos nos enamoramos y ellos han estado juntos un par de años ahora conviviendo él le dijo a ella yo te quiero conocer se conocieron y él le dijo te quieres mudar al estado porque ellos vivían viste ellos vivían en estados distintos te quieres mudar al estado donde yo vivo o al estado donde me voy a mudar por trabajo una cosa así y ella le dijo que no que ella se quedaba en florida y él le dijo sabes que yo estoy buscando una buena mujer yo estoy buscando hacer una familia y yo pienso que tú eres la mujer para mí y se quedó con ella está bien pero es que eso es algo porque los dos estaban enfocados en eso claro pero tú no sabes tú no sabes tú no sabes con el game plan que venga la otra persona claro y por lo menos ustedes las mujeres tienen el riesgo mucho más alto que nosotros los hombres porque tú no sabes si el hombre lo que está buscando es una noche de claro y eso lo hay de travesura y ya irse y irse por eso es que también es que es diferente pero por eso es que las amigas que yo tengo que invierte el tiempo en el app conocen a alguien que le gustó hay muchas de ellas que no quieren conocer a la persona rápido porque el que esté en una que yo tengo una amiga que me dice mira yo no es bien bonita y entonces pues tú sabes ponen fotos de perfiles bien bonitas y pues ahí la vacunan pero ella dice yo quisiera que tuvieras así como tú me dijiste la cantidad de inbox que yo tengo que son fotos desnudos que son gente invitándome a eso sabes es bien difícil para mí poder conseguir a alguien que quiera hablar conmigo yo simplemente hay veces que la gente y ella era un caso como ese que by the way te tengo otra historia con ella misma ella era ese caso que ella quería si ella estaba buscando a alguien pero también ella quería buscar amistades y como era bien bonita pues todo era y eran agresivos de que ah no como tú dijiste ahorita si no me das el número ahora pues no y se leía pues vete pues no pues no siguió con el pues no y pues no y ahora mismo hace como tres meses atrás conoció a su príncipe azul en esa misma app cuando ya la iba a cerrar ella me dijo marien yo no te miento yo iba a cerrar el app ese mismo día y me entró el mensaje y algo dijo en el mensaje que me llamó la atención y empezamos a hablar y le sometieron al teléfono 24 7 casi y llevan tres meses como si estuvieran un año juntos y ahora creo que ya mis mitos se mudan y todo y yo sé que esa es una historia de amor que va a prosperar y fue de un app de que las hay las hay pero es que es como todo marien antes cuando yo conocía personas yo conocía bailando en una discoteca esto lo otro tú me entiendes y no porque la conocí en una discoteca era una mala mujer porque yo tuve buenas experiencias también pero es que y amistad de duradera y amistad de duradera como Ramonita pero tú me entiendes hay personas hay personas que que tú me entiendes tú no importa donde tú la conozcas tú puedes conocer ahora mismo una persona en la iglesia y puede ser que sea un desastre claro como puedes conocer una persona en una discoteca y puede ser que te vaya súper bien o sea es como esto es suerte y verdad es como que en la posición que esté cada cual exactamente esto es un tema que podemos podemos continuar después porque vamos a vamos a vamos a ir cerrando aquí pero antes de que cerremos yo quisiera invitar tú sabes que nosotros estamos anhelando tanto que nosotros acabamos de empezar este podcast pero estamos anhelando tanto que el público que lo ve tú sabes lo que hace la gente que yo conozco por mi facebook marien de hoyos cuando hablamos y ven los clips que yo tiro por el facebook y ven los yo les mando el link del programa o lo que sea el del padre ausente que estuvo bien chévere pues ellos me dan el feedback a mí pero no lo dejan aquí en los comentarios yo quisiera porque esto es un equipo de tres somos Bernie soy yo y es nuestro productor entonces nosotros estamos bien ansiosos de que la gente empiece a comentar de lo que estamos hablando para poder interactuar de lo que quieren en el de padre ausente mano un montón de gente de nuestro mensaje ahí un par de personas me han escrito aparte que quieren que siga hablando el tema y vamos a hacerlo luego vamos a seguir con ese tema pero tenemos que tienen que comentar suscribirse darle like y mano vamos a seguir haciendo temas como este algo diferente algo de lo que muchos podcast allá afuera no están hablando sí porque a mí me da mucho feedback de que la gente y esto estamos abriendo el foro aquí para que ustedes comenten porque nosotros lo que queremos es llevar temas que la gente quiere escuchar si ustedes nos comentan y nos dan sugerencias oye tú sabes lo que es que vamos a improvisar algo si usted nos comenta y nos dice un tema que a usted le gustaría hablar y nosotros desarrollamos ese tema lo pautamos aquí y le mandamos un saludo con nombre y todo si usted quiere bueno vamos a jugar eso eso me gustó ¿verdad que sí? sí claro porque de eso se trata coméntanos de lo que de lo que estamos hablando si estamos mal nos lo pueden dejar saber pero de una manera amorosa por favor pero también no mal porque nosotros hablamos de nuestro punto de vista tú me entiendes allá van a haber 20.000 personas que tienen otro punto de vista totalmente diferente y yo los quiero saber si los queremos saber porque queremos tocar esos temas aquí también comente y deje 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 su comentario ahí comente lo que quiera que hablamos próximo y lo vamos a hablar y vamos a seguir haciendo temas más o menos así y estamos por el momento hasta nuevo aviso estamos haciéndole release a un episodio semanal cuando se quiera hacer algo distinto se hace el anuncio pero por lo pronto usted siempre búsquenos que los martes es productor que sacamos los todos los martes todos los martes estamos sacando un tema bien chévere déjenos saber de qué quiere hablar y nosotros lo hablamos aquí cuídense chau 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 Gracias.